A veces, cada vez que nos olvidamos del celular, se nos abre un mundo, ¿no? Porque decimos, uy, quiero buscar algo y lo tenía en el celular, y alguna contraseña y la tenía en el celular, y quiero ir a algún lado, y claro, abrimos el celular porque hay aplicaciones distintas que nos van llevando y nos agilizan la vida, ¿no? Todo lo que nos pasa a diario. Ya la agenda en papel también ha quedado un poco en desuso para muchos, ¿no? Otros todavía se rehusan, pero bueno, la verdad que el celular es parte, es una extensión prácticamente nuestra. Vamos a hablar de las distintas aplicaciones que nos agilizan la vida. Estamos en línea con Carlos Beltrán, el exdirector de operaciones de Berisure. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Romina Suaznavar los saluda. ¿Cómo está? Buenas tardes, Romina. Encantado de saludarte. Igualmente, igualmente, Carlos. Bueno, la verdad que yo hacía esta introducción porque creo que es lo que nos pasa a todos, ¿no? Varias veces, o a lo mejor nos olvidamos del celular, o a lo mejor algo pasó, ni que hablar si, no sé, alguien nos robó o nos escondió el celular por algún motivo. Tenemos tantas aplicaciones allí, ¿no? Desde el clima, o a lo mejor billeteras virtuales, o movilidad, o seguridad. Bueno, a ver, tantas aplicaciones. ¿De qué se trata esta aplicación o cómo la han diseñado ustedes, ¿no? Para agilizarnos un poquito la vida, Carlos. Sí, como bien dices, hoy en día el celular es una extensión de todos nosotros, ¿no? Y es lo primero que hacemos cuando nos despertamos y probablemente lo último que hacemos antes de irnos a dormir. Y un poco desde Berisure lo que queríamos con esta aplicación MyBerisure es acercar nuestro sistema, que es un sistema integral, acercarlo a todos nuestros clientes para de esta manera que puedan controlar qué es lo que está pasando en su instalación y no solo eso, sino también poder controlarla, poder armar y desarmar, etcétera, etcétera. Y, digamos, ¿cuáles son los beneficios puntualmente que brinda esta aplicación? Sí, yo diría que como punta de lanza se lanzó para poder utilizar y conectar la alarma, desconectar la alarma cuando no estamos en la instalación, así como también a través de las cámaras ver qué es lo que está pasando. Pero desde Berisure siempre apoyándonos en la tecnología y queremos ir un poco más allá y por eso lanzamos este sistema que se llama Guardian dentro de nuestra aplicación MyBerisure que te permite estar protegido no solo en tu domicilio o en tu negocio, sino también cuando estás en la calle, a través de este servicio de Guardian que consta en sí mismo de otros dos servicios, que uno es un pulsador SOS que puedes utilizar en cualquier momento cuando tengas una emergencia. Por ejemplo, se me ocurre ahora una emergencia médica, que alguien tropiece en la calle y se haga daño y necesite esta asistencia, puedes pulsar este botón de SOS e inmediatamente uno de nuestros expertos de seguridad desde nuestra central de monitoreo se pone en contacto y te ayuda a resolver esa situación que en esos momentos de estrés nos cuesta gestionar y es mejor que confiemos en expertos. Y luego, por otro lado, tenemos otro servicio que es el servicio Acompáñame, que es para esos momentos en los que a lo mejor volvemos a casa por la noche de una cena o de visitar a unos amigos y tú le dices al sistema cuánto vas a tardar en llegar a tu domicilio y nosotros te acompañamos durante este trayecto. De tal manera que si, pasado el tiempo que tú le has dicho a la aplicación, no has llegado a tu casa, nos salta una alerta y nos ponemos inmediatamente en contacto para ver qué es lo que está pasando. Y digamos, este sistema que se denomina Guardian, Carlos, como vos recién mencionabas, ¿está conectado entonces a una central de monitoreo las 24 horas, los 365 días del año? Exacto. Nuestra central de monitoreo está disponible las 24 horas, como bien dices, los 365 días del año. Tenemos un equipo de expertos entrenados para este tipo de situaciones que están en constante entrenamiento para verificar que las armas reales se gestionen lo más rápido posible y estar protegiendo a nuestros clientes cuando más los necesitamos. Bien, o sea que atienden personas, no es una máquina, sino que atienden del otro lado a una persona y te puede, en ese caso, bueno, o calmar o orientar a la persona que está sufriendo, esto que vos recién mencionabas, o el trayecto hasta tu casa, si es de noche o de más o hay cierta inseguridad, o alguien que sufrió alguna caída o algún desmayo o alguien que necesita asistencia médica, ¿es así? Exacto. Siempre está un experto de seguridad del otro lado, que como digo, está entrenado y tiene las herramientas para acompañar, bien sea en la parte, como tú decías, de almar a la persona que está sufriendo esta situación, como también ponerse en contacto con las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado para poder tomar las medidas adecuadas. Estamos hablando con Carlos Beltrán, es director de operaciones justamente de Berisur. ¿Es solamente esta aplicación para los clientes de Berisur o puede, digamos, bajarla a su Play Store cualquier otro usuario, Carlos? Nosotros solo ofrecemos estos servicios para nuestros clientes. La idea es un poco, como decía, no ofrecer el típico sistema de alarma al uso, sino también ofrecer un sistema integral que cuide de nuestros clientes tanto fuera como dentro de sus domicilios o noches. Bien. Y, digamos, entre otras cosas, esta aplicación también, por lo menos lo que decía la información, es que da información del clima también. Bien. ¿Esto es el clima solamente de la Argentina o de otros países también? ¿Cómo se maneja esta aplicación? No, nosotros lo que podemos ofrecer es qué es lo que está pasando en la instalación. No ofrecemos servicio de clima a través de nuestra aplicación, sino que lo que podemos es informar en qué estado está la alarma del domicilio o del negocio. Ah, perfecto. Perfecto. Y la de movilidad, entonces, también, es si detectaron algún movimiento extraño. Exacto. A eso se refiere. Todo eso se notifica a través de la aplicación y, por supuesto, también con llamados cuando es necesario a los clientes. Y, entonces, si alguien contrata este servicio de Berisur, ¿desde dónde puede descargar? O sea, una vez que se contrata el servicio, ustedes le pueden decir, bueno, ahora sí, a partir de tal momento, se puede descargar la aplicación desde cualquier teléfono, digo, tanto desde el Play Store como de Android, para cualquier sistema. Sí, exacto. Nosotros, en Berisur, un poco lo que trabajamos, nuestro principal motivo es ofrecer esa tranquilidad que buscan las personas. Y, por eso, desde el momento en el que cualquier persona se interesa con nosotros, mandamos un experto de seguridad al domicilio o al negocio sin ningún tipo de coste que hace un estudio de seguridad de la instalación o potencial instalación que vamos a realizar. Y si el cliente quiere contratar, inmediatamente hacemos la instalación en el mismo día y, por supuesto, le acompañamos en la descarga de la aplicación, que, como tú bien dices, está disponible tanto para iOS como para Android. Y acompañamos, no solo en la descarga, sino también en el uso, cómo utilizarlo y cómo sacarle el máximo rendimiento a nuestra aplicación desde el día uno que el cliente pasa a formar parte de nuestro portfolio. Perfecto. Entonces, lo pueden buscar en todas las redes sociales como Berisure. Así está. Exacto. Bien. La pueden descargar de allí y, bueno, y llamarlos a ustedes para contratar el servicio entonces. Perfecto. Exacto. Y pueden entrar en nuestra página web también, www.berisure.com.ar y ahí pueden encontrar toda la información, no solo de la aplicación, sino también de nuestro sistema. Y, por supuesto, ponerse en contacto con nosotros, que estamos disponibles para resolver cualquier tipo de duda. Bien. Fantástico, Carlos. Ha quedado muy claro. Muchísimas gracias por esta comunicación con ARA15. Muchísimas gracias a ti, Romina. Un placer. Igualmente. Hasta luego. Hablábamos con Carlos Beltrán, el director de operaciones de Berisure. Gracias por ver el video.